Tener un cuerpo atlético, ser amante de la vida sana y por supuesto ser dueña de partes del cuerpo envidiables. Todos estos requisitos tienen las candidatas a un concurso bien singular. Este lunes hubo preselección en un mall. Que pongan mucha atención. Todas regias, todas bronceadas. ¿Cómo lo hacen estas muchachas para mantenerse en tan pero tan buena forma? No hay fórmula concreta dicen, pero si hay recompensa. Poder presentarse al casting del Miss Reef 2015, mostrar sus atributos y por qué no ser una de las 12 seleccionadas para participar en el concurso final en el mes de febrero. Mi amiga me incentivó mucho porque yo en verdad no estaba muy convencida, porque en verdad está lleno de niñas regias. Pero ella me incentivó y dije ya, voy con todo, así que acá estamos. Es el certamen preferido del verano, uno que hasta hace poco, ahora se realiza de manera menos masiva, repletaba las playas de nuestro país para aplaudir a las candidatas. Hoy eso sí, en RIF dicen que buscan algo más que una colita perfecta. Quieren que la ganadora sea una representante de la vida saludable. Varias son las que dicen cumplir todos los requisitos. Yo practico mucho deporte, soy atleta, entonces yo me identifico muchísimo con la marca. Esa marca también existe en mi país y me encanta, así que tengo muchas conexiones. Yo estudio educación física, así que voy súper ligada a esto. Y dije, bueno, aprovechando que estudio esto, ¿por qué no participar en algo que tiene que ver con mi cuerpo? Dentro de unas 150 participantes, después hacemos una selección para el concurso final, que son entre 10 y 12 participantes, dependiendo de la calidad de participantes que tengamos. Lina es de Argentina y cuenta con una pequeña ventaja. El año pasado su gemela salió tercera, por eso ella quiso repetir la buena experiencia que tuvo su hermana en el concurso. El año pasado mi hermana concursó y la pasó muy bien, me encantó, me encantó. Así que quería ver la experiencia y ojalá que tenga suerte. Pero de verdad, ¿cuál es el secreto de estas muchachas para mantener un cuerpo tan saludable? Yo corro, corro y subo escaleras, sentadillas, bueno, en realidad de todo, de todo un poco. Y la alimentación. Hay que entrenar, hay que comer sano. Yo no voy a decir que tampoco como todos los días lechuga, porque sería una mentira. Un chocolatito de repente, una tentación, no es malo. Vengo llegando a un viaje súper largo, no hice nada de ejercicio, comí mucho. Así que, bueno, ahora si quedo seleccionada, me voy a poner las pilas y trabajar un poquito esa parte. Pero en verdad no es como mi prioridad de trabajo, más como la guatita. Acá en este caso es genética. Eh, sí, es genética. ¡Qué suerte la de ella! ¡Qué envidia! Ojalá le vaya bien en este esperado concurso. Sin duda, el preferido de los hombres en el verano.